No tienes que reírte. Es que es muy graciosa. ¿No te das cuenta? ¿De qué? ¡La flaca soy yo! No. Este idiota ha hecho eso para burlarse de mí porque le hice el pare por su acoso. Tú tienes algo con el vecino, ¿no? No. Bueno, casi. Cuando no era el vecino. Ay, es que es complicado. Esa pituca piensa que yo soy un pesoniente. Todavía que se disfrazó de empleadita en desgracia para engañarme. Pero el tiro le salió por la culata. Nunca me va a engañar como... Ya tú sabes, güey. Ay, Alicia. Tan cerca, pero tan lejos. ¿Este es mentiroso de nuevo? Parece que la última vez no aprendió la lección. ¡No quiero hablar contigo, idiota! ¡Yo solo quería limpiar los vidrios! ¡Peter! Seguro está rogando para que la dejen matricularse. ¿Qué sé yo? Pero si ya tenía el billete para eso, compadre. Con la plata baile el mono. Oye, chequea. Parece que el mono ya bailó. ¡Mira! ¿Me matriculé? Nos conocimos hace unos días en una circunstancia. ¿En qué circunstancia? Bueno, él me ayudó y cuando quise agradecerle se fue como un loco. Disculpe, disculpe, pero mi hijo no es ningún loco. No, no, no. En esta casa no hay nadie que esté loco. ¡Charo! ¿Ha visto la escoba? Ah, ya la encontraste. ¿Quién es la señorita tan guapa? ¿Estás preguntando por Joel? ¡Ay, Joel! Mi sobrino es un loco galato. ¡No, por Dios! Lo hemos logrado, muchachos. Todo está listo para la degustación de la nueva carta de mi nuevo restaurante, que pronto abriré. ¡Felicidades, muchachos! El juez no es el mismo desde que la Fernanda de las Casas lo dejó. Y yo solo espero que me lleve y no le pase lo mismo. Fijarse en la chica equivocada igual que la hermana. Por Dios. Alicia subió una nueva historia. No, no la voy a ver. Bueno, ya. Vamos a ver qué está haciendo esa engreída. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. La engreída está tomando sol. En la piscina. En bikini. Gran cosa. Sí. Está dentro del rango. ¿Por qué esta huele más que esta? Ay, ay, ay. Estas rosas, pero de cementerio. Ay, hijo, ¿qué haces? Ah, vieja, acá, catando mis zapatillas, pues, vieja. Ah, bueno. ¿Por qué? No, 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 nada, hijo. Este, ¿ha visto mi celular? No, 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 no lo he visto. Lo dejé en el comedor y desapareció. Cosa rara, vieja. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que? No sé. ¿Esto estará por acá? Mamá. Sí, me lo llevé un ratito. Ah, no habrá gastado mis megas, ¿no? No, 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 todavía lo tienes. Ya no puedo. Ay, Jaimito, este chico cada día está más raro. ¿Tal que no sea por la pituca del frente? No, 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 por favor. Bueno, hijito, te dejo, permiso. Gracias, vieja. Sigue la cata, sigue la cata. Apachulipe. Por último, pero no menos importante. No le detecto. ¡Hola, pesoneta! ¡Me quemé! Eso me pasa por idiota. Gracias por llevarme, esperarme y por traerme. No te preocupes, Yuli. Parece que está la familia para apoyarnos. ¿Entonces me van a ayudar con mi primera tareita? Ah, espera, pero no nos va a doler, ¿no? Porque yo me impresiono mucho con las agujas. Mira, si veo sangre, yo me desmayo. ¿Tan miedoso eres? Miedoso no soy, solo que tengo mis límites. En recuerdo yo también tenía dos tíos bien miedosos. El tío Rubén y el tío Freddy. ¿Sabes qué? No te preocupes, Yuli. Cuenta con nosotros. Gracias. Voy a ir a la bodeguita a ayudar a don Gilberto. Dale, dale, dale. Ay, ¿en qué nos hemos metido? Hola. Una pregunta. ¿Tú conoces a Joel? Claro, es mi sobrino. Yo soy Macarena. ¿Como la que le da alegría a su cuerpo? ¿Cómo? Claro, no conoces la canción. ¡Eh, eh, Macarena! Ah, sí, 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 sí. Ese es mi nombre. Bueno, Macarena, ¿se puede saber para qué estás buscando a Joel? No, no. No, no estoy buscando a Joel. Lo que estoy buscando es a alguien que me pueda ayudar a entender su personalidad. Ya. ¿Y qué es lo que quieres saber? ¿Nos tomamos una chela? No, no, no te agradezco muy temprano. Te felicito, Yulisita. Estoy convencido de que te convertirás en la mejor enfermera del país. De no ser por usted y por la saca de chochoca en la casa de la señora Mackenzie, no tendría nadito de plata. No, tú ya lo lograste todo. Y vas a lograr todo lo que te proponga siempre. Muchas gracias, don Gilberto. Ahora solamente quiero presentar bien mi primera tareita. ¿Ya te dieron tu primera tarea en el instituto? Sí, tengo que poner siete inyecciones. Ya convencí al Tito para que me ayudara. ¿Iyecciones? Sí. Ya. Le estoy diciendo que me faltan voluntarios, pues. Bueno, te deseo suerte en la búsqueda. ¿Usted no me va a ayudar? Es que a mí las inyecciones... Estaría en cuenta conmigo, pues. Gracias, don Gilberto. Ahora solamente me faltan cuatro pacientes para completar los atoditos. Voy a convencer a los demás para que me ayuden. Anda, no más. Ya vuelvo. Me dijeron que él tiene un trauma. ¿Trauma? Sí. Bueno, el juegul siempre ha sido medio traumado. Espera. Tú eres la que nosotros pensábamos que era producto de su imaginación. ¿Perdón? Claro. Tú existes. Y nosotros dudando. Claro, porque... Si te estoy viendo es porque eres de verdad, ¿no? No entiendo. Mira, Macarena. Si tú quieres entender mejor a Joel... ...y los motivos por los cuales él es distante contigo... Yo te recomiendo que busques sus videos de internet. Ah, sí. He visto uno que colgó hace poco. No, no. El de identificar pitucas. Sí. No, no, no. Busca videos más antiguos. Sí. ¿Y cómo los busco? En el canal de Joel González. Ahí vas a entender mejor y vas a resolver tus dudas. Ya. Ya. Bueno. Gracias. Por si acaso mi nombre es Tito Lara y el que maneja el micro es Pepe. González. Por si necesitas un servicio de transporte. Listo. Chao. Chao. De nada. Y nosotros creyendo que Joel estaba loco. Un momento. ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¿Por qué entra a la casa de Doña Francesca? ¡Gracias!